¡Abra la puerta! ¡Vamos a la policía! La Policía Nacional Civil de San Vicente trabajó en cuatro municipios del departamento en busca de supuestos delincuentes que robaban la tranquilidad a los habitantes. El resultado final, casi un centenar de detenidos. Con el resultado de 70 pandilleros detenidos y la intimación de 24 sujetos más para un total de 96 personas detenidas. Según las autoridades, con estas capturas se resuelven nueve casos, entre los que figuran los delitos de privación de libertad y homicidio. Además de que hay incautación de teléfonos que eran utilizados para moverse entre ellos, tenía una red de comunicación, se ha desarticulado la red de comunicación, se ha incautado cuatro motocicletas que servían para transportar droga y armas, además de un vehículo y dinero en efectivo. En la operación Independencia se incautaron además teléfonos celulares, droga, dinero en efectivo y otros objetos que pretendían ingresar a las bartolinas policiales. Este es un reporte especial desde San Vicente para Telenoticia 21, Nelson Quintanilla.